Bueno, chicas, pues estamos con el paso a paso, hoy de las dos nuevas canciones que son la mordidita y otra canción de Pepe Men. Vamos a hacer primero el paso a paso de la mordidita. Es muy sencilla, es un merengue, es un poquito rápida, pero bueno, ya vais a ver que es muy sencilla. Empezamos primero con un paso de merengue, que son con las rodillas juntas y flexionadas, vamos girando a un lado y a otro, ¿vale? Moviendo la cadera, ¿sí? Entonces haremos tres especies de mambos hacia el lado derecho, pero siempre con bauta de merengue, ¿vale? Rodillas flexionadas y giramos, ¿vale? Hacemos una, dos, tres y giro completo. Y salto. Ahora por el otro lado, una, dos, tres y giro completo. Hacia un lado, voy, uno, dos, lo haríamos, uno, dos y vuelve, tres, cuatro, uno, dos y vuelve, tres, cuatro. O sea, son dos pasos hacia adelante, con brazos a un lado, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Y haremos una especie de llamada aquí, que es el wo-o-o-o con v. Un, dos, tres, cuatro. Y aquí haremos, como brazos, como gaviotas, ¿vale? Haremos la caja hacia adelante y atrás. Un, tres, cuatro, ¿sí? Desde el principio, paso de merengue, empezamos con el paso de merengue y hacemos tres manos de merengue. Uno, dos, tres, giro completo. Un, dos, tres, cuatro, salto. Y voy. Uno, dos, tres, gira completo. Un, dos, tres, cuatro, quedo. Laterales. Dos, vuelve. Otros dos. Vuelve. Grita. Wo-o-o-o. Y hacemos la caja. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Salte en el raro para hacer un mambo-chasé. 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 Puedo subir la cadera hacia arriba cuando hago el mambo-chasé. Mambo-sube-cadera. Mambo-sube-cadera. Mambo-chasé. Y aquí hay una especie de transición que son saltitos, ¿vale? Porque me preparo para la siguiente parte que serían saltos frontales, ¿vale? Un, dos, tres. Y me quedo sobre los salones, ¿vale? Con las puntas hacia arriba. Aquí cuidado las que tengáis un poco lesionadas, un poco tocaditas las rodillas, porque sí que puede ser lesivo. Si queréis, podéis dar el salto y nos apoyéis en las rodillas. Pero bueno, si estáis a tope, no hay ningún problema en hacerlo con cuidado, ¿vale? Entonces, vamos saltando. Brazos hacia adelante. Saltamos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Cuando nos apoyemos en los talones con las puntadas hacia arriba, el brazo contrario, el brazo izquierdo, se eleva. ¿Vale? Venga, desde aquí hacemos un, dos, tres. Eleva. Un, dos, tres. Eleva punteros. Me quedo un talón, ¿sí? Y vuelvo atrás. Andamos hacia atrás, sin más. Se repiten varias veces, ya lo vais a ver. Y volveríamos a empezar. Empezaríamos otra vez con el mambo. Mambo. Tercero. Siempre la pauta del merengue. Con el giro. Pan. Y se hace exactamente lo mismo. Hay una parte en la que cambiamos, que ya vais a ver, que es la transición, que es una parte un poco así más, 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 más rapera. Entonces, aquí haremos un desplazamiento lateral con los brazos. Un, dos, tres, cuatro. Y recojo. Y ahora hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo. Un, dos, tres, cuatro. Y recojo. Abriríamos pierna. Abre, cierra. Abre y cierro rodillas desde el mismo sitio. Abre, cierra. Con los brazos, dándole un poquito de rollo. Abre y cierro rodillas. ¿Vale? Y brazos los acompañamos. ¿Vale? Entonces, esta última parte sería un, dos, tres, cuatro. Recojo. Y un, dos, tres, cuatro. Recojo. Abre, cierro. Abre, cierro. Abre, cierro. Abre rodillas. Continuaríamos con un estribillo igual. Y hay otra transición que sí que es un poquito diferente. Eso lo iremos practicando. Que simplemente empezamos a hacer laterales. Uno, dos, tres, cuatro. Y arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Y la otra parte que es diferente, que son las dos lagunas, que es esta y esta otra, sería hacia adelante, una V y cuatro talones. Un, dos, tres, cuatro y cuatro talones. Y ya está. Estos son todos los pasos desglosados de la movidita. Ahora los iremos viendo. Pues los iré mientras que ponemos la música explicando más o menos. Y ya veis que no hay más que estos pasos. Es darle un poquito de ritmo, echarle ganas y disfrutar. Pongo la música, chicas. ¡Gracias! 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 Salta Me preparo para el mambo chacé Mambo Chacé Tuve la carga Vámonos Apoya el peso En los talones Anda atrás Venga, salta Cuatro 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 Venga, pie más Voy Voy Tirado Tirado Vámonos Garriota, baja Salta, venga Preparate Mambo chacé Salta Salta Apoya los pies Viene sus talones Hay que avanzar Adelante Como me chavo la cámara Tengo que tener cuidado La parte rápida Vos al lado Y la V Salta con la V Salta con los talones V adelante Esta es la Tansu que nos acordaron Decíamos que era un poco diferente V Vamos a ver Vamos a ver La Tansu que nos acordaron La Tansu que nos acordó Esta es la Tansu que nos acorda ¡Vámonos, mira! ¡Eso es! El otro que era un poquito diferente al otro bando. Al revés de la secuencia. ¡Vamos ya! ¡Y ya está! Corto la música. Muy bien. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Ya lo tenemos. Es solamente practicar y practicar. Sabiendo que la secuencia es la misma. Por un lado y por el otro. Con el estribillo igual. Y con estas dos lagunas que son un poquito diferentes. Que son la V. Con cuatro talones. Y la parte de arriba. Elevación de brazos. Y luego la parte rapera. Que es... ¡Ta-ta! 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 ¡Recojo! ¡Ta-ta! 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 ¡Recojo! ¡Abro! ¡Cierro! ¡Abro! ¡Cierro! Simplemente es escuchar un poquito la música y practicar. ¡Ya está! Venga, ahora vamos a seguir en el paso a paso. Y ahora vamos a hacer el paso a paso de la segundo coreo nueva que hacemos hoy. Que es la de BPM. A ver, estas son dos clásicos. Estas además, bien chulas. Esta canción empieza con rodillas arriba. Es un poquito rápida, pero los pasos son muy sencillitos. Un poquito de coordinación requiere, pero sin más. Es prestar un poquito de atención y practicarlos. Rodillas arriba. Uno, uno. Uno, doble, rápido. Uno, uno, doble, rápido. Uno, uno, doble, rápido. Uno, uno, doble, rápido. En la primera parte haremos. Pierna derecha por delante. La izquierda se abre. Movimiento de hombros, ¿vale? Para que mueva el pectoral. Entonces, se des aquí. Pierna derecha al centro. Abro. Izquierda al centro. Abro. Derecha al centro. Abro. Izquierda al centro. Abro. Salto arriba. Y dos grandes tancadas hacia atrás. Izquierda. Derecha. Y lateral en la marcha. Uno, dos, tres, cuatro. Repito. Uno, dos, tres. Tres. Hacia adelante. Salto arriba. Dos tancadas hacia atrás. Uno. Y dos. Y cuatro. Lanch. Lanch. Uno, dos, tres, cuatro. Repito. Y uno, dos, tres. El cuarto es el salto. Hacia atrás tancada. Uno. Izquierda. Dos. Derecha. Y izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Y cuatro lanch laterales. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Lo repetiremos varias veces. Y luego haremos el lateral. Desplazamiento lateral con movimiento de pelvis hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Es que es un movimiento más que solo de pelvis. Es ondulante hacia arriba. Uno, dos, arriba. Tres, ahí, cuatro. Ahí. ¿Vale? Rondulando la placa desde la pelvis hasta arriba del pectoral. ¿Sí? Y una vez que lleguemos aquí, haremos una palmada. Y lo mismo. Pam, 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 pam. Hacia el otro lado. ¿Sí? Mirando hacia el otro lado. Después, movimiento de brazos. Esto sí que requiere una parte de coordinación, pero si lo practicamos por separado, avanzamos un montón. Derecha hacia adelante. Izquierda al lado. La izquierda que venía del lado hacia adelante. Derecha. Pero lo vamos a hacer. Y ahí. Adelante, izquierda. Cada vez un poquito más rápido. Y saltando. Y. Sáltalo y y. Talón saltado y lado. Talón saltado y lado. Talón saltado y lado. Talón saltado y lado. Talón y lado. ¿Sí? Ahora nos vamos a meter los brazos. Esto sí lo hacemos por separado. Casi mejor. Porque tiene su complicación si no lo hemos hecho nunca. Es un juego de coordinación sin más. Y. Y. Dentro, fuera. Dentro, brazos dentro, brazos fuera. Eso es. Cuando junto los brazos, la pierna con el talón está por delante. Y cuando los separo. Está el pie a un lado. ¿Sí? Dentro, fuera. Dentro, fuera. Dentro, fuera. Dentro, fuera. ¿Sí? Sin más. Y ahora sería juego de rodillas. Uno, uno. Doble rápido. Doble rápido. Doble rápido. Doble rápido. Ya está. Sin más. Y la parte del estribillo. Aquí sí que tiene su cosita. Pero tenemos que simplemente saber los pasos. Y una vez que los sepamos, los aprendemos. Y ya está. La pierna adelantada. Empezaremos con el brazo derecho. ¿Vale? Y la pierna derecha cruzada. Y haremos cuatro en el sitio con movimiento de cadera. La rodilla flexionada, tanto la que está apoyada como la que está un poco haciendo la elevación de cadera. ¿Vale? Y haremos uno, dos, tres, cuatro. En cuatro tiempos. Y después haremos otros cuatro girados. Que serían ocho. Cinco, seis, siete, ocho. Aquí dejamos la mano quieta. Con la que hemos venido moviendo. Cambiaremos la pierna. Ahora es la pierna izquierda la que está adelantada. Y cuatro tiempos que suben y bajan con la mano izquierda. Con movimiento de cadera. Y un, dos. Tres, cuatro. Y cinco, seis, siete, ocho. Cambiaremos la pierna. Esta se queda y esta sube y baja. Y un, dos, tres, cuatro. Podemos como pisar un cigarrillo. ¿Vale? Con la puntera, las rodillas flexionadas. Y así tenemos movimiento de cadera. Y un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Cuatro, tres, dos, uno. Ya está. Es practicar sin más. Venga, repasamos los pasos. El primer paso. Derecha por delante. Uno, dos, tres. Es el saltito. Dos. Tancada atrás. Tancada atrás. Cuatro lanzas. Uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Palmada. Y uno, dos, tres, cuatro. Y aquí, juego de piernas. Adentro, fuera. Adentro, fuera. Adentro, fuera. Adentro, fuera. Ahora, espero y una, una, dos rodillas. Una, una, dos rodillas. Una, una, dos rodillas. Una, una, dos rodillas. Y un, dos, tres, cuatro. Gira. Cambia de yun. Dos, tres, cuatro. ¿Sí? Hago cuatro con la misma mano en el sitio. Y cuatro en movimiento. Cambia de yun. Cuatro con la misma mano en el sitio. Y cuatro en movimiento. Con la misma mano. Y voy cambiando, ¿no? Cuando cambie de sitio, voy cambiando la mano. Tienen que ser cuatro en el sitio y cuatro en movimiento. Y ya está. Hay una parte, que es la laguna, que es lo único que es diferente a la secuencia. Que es, después de hacer toda esta secuencia, la repetimos una segunda vez. Y cuando volvemos, haremos. Pam. Girados de largo. Pam, pam. Pam, pam. Girados de lado. Pam, pam. Y aquí ya lo enlazaremos con el lateral. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro. Pam, pam. Uno, dos, tres, cuatro. Pam, pam. Y ya está. ¿Vale? Venga, que es muy sencillita. Vamos a disfrutarla. Terminamos. Eso sí, con rodillas arriba. Doble. Uno, uno. Doble. Está guay desmejajar un poquito los pasos para ir practicándolos y para saber qué es lo que nos vamos a encontrar. ¿Vale? Venga, ponemos la música y vamos explicándonos. A ver si voy un poquito más rápido que el anterior, que se me había parado el disco. Vamos al ten. Esa ya la tengo aquí preparada. Vamos. Rodillas. Dobre. Dos. Dos. Uno, uno, dos. Preparadas. Derecha adelante. Uno. Dos. Tres. Empezando. Mancaba, mancaba. Un, dos, tres, cuatro. Una vez. Salta. Mancaba, mancaba. Cuatro, latera. Uno, dos, tres, cuatro. Salta. Adelante. Eso es. Dentro y fuera. Queda, adelante, tira. Tres, cuatro. Gira. Cuatro, dos, tres, cuatro. Gira con la misma. Voy. Gira. Inicio. Chantado. Chantado. Chantado, balance. Tres, dos, tres, cuatro. Chantado. 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 Queda, ¿eh? Atento. Porque ahora es una rodilla. Uno, uno, dos. Doble. Dos. Dos. Vale. Aquí es lo mismo. Tiro. Tiro. Siete, ocho. Tiro. Usted. ¡Vamos a girar! ¡Lado, lado! ¡Lado, lado! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Voy! ¡Voy! ¡Suéltalo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Rollida, mira! Terminamos un vuelto de la mano ¡Y ahora volvemos! ¡Y disfrutadlo mucho, chicas! ¡Chao! ¡Atrás! ¡Rollida, güey! ¡Suéltalo! ¡Ok! ¡Voy!